El gobernador Héctor Astudillo Flores colocó la primera piedra del desarrollo inmobiliario a vento del grupo Fragoso. La inversión realizada es de mil millones de pesos y generará mil cuatrocientos empleos. El mandatario estatal destacó que los inversionistas ven en Acapulco un lugar donde existen las condiciones jurídicas para tener desarrollos, además de que a los inversionistas se les cuida. Para darle el banderazo a esta obra tan importante que sin duda muestra que hay confianza en Acapulco y que hay inversionistas locales, que hay inversionistas que vienen de fuera y que todos conjuntamente cerramos filas. Por eso saludo a todos y cada uno de los amigos, de las amigas que están en este evento y que entre todos aplaudimos que a vento salga adelante. Muchas gracias. El director de la promotora turística de Acapulco, Malnio Fabio Pano Mendoza, aseguró que se están dando las condiciones para que Guerrero tenga gobernabilidad, además de que se generen las condiciones de certeza jurídica para que los capitales vean al puerto como una oportunidad de inversión. ProTour se dio la tarea de ser ayudante y asesor en los procesos de gestión de presidencias que deben obtener para cumplir cabalmente con la normatividad requerida por las dependencias y entidades de los tres niveles de gobierno, así como para accesar al paquete de estímulos fiscales que el gobierno, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, cuyo titular, aquí le agradezco también su presencia nuevamente, tiene establecidos para este tipo de inversión. El director adjunto del Grupo Fragoso, Rubén Steiner, explicó que el desarrollo constará de 158 departamentos, canchas deportivas, áreas verdes, albercas y se construirá en dos etapas, ya que esté concluido dar empleos formales a 200 personas. Ratificamos nuestra confianza en el gobierno del comandor Héctor Asturillo y confirmamos la enorme ayuda que hemos recibido hasta el día de hoy por parte del licenciado Malio Fabio Pano, director de la Promotora Turística de Guerrero y de todo su equipo, quienes nos han acompañado a lo largo de todo este camino y con quienes hemos tenido una comunicación constante. Gracias. 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 Gracias.